Bienvenidos al canal y este vídeo es rápidamente para informarles que por los próximos 12 días no podré estar subiendo vídeos como lo hago regularmente el motivo es porque estoy de viaje y ya saben que no me gusta llenar de los vídeos de spam, de estarles diciendo suscríbanse, dejen el like porque considero que si alguien se va a suscribir a mi canal, si alguien va a dejar un like en mi canal, si alguien va a compartir los vídeos de mi canal es porque le ha nacido genuinamente, eso quiere decir que el canal de Savage News es el canal con más valor en todo YouTube porque todos sus suscriptores y todos sus likes son genuinos y eso es gracias a ustedes y gracias a todo el apoyo que me han dado y se los quiero agradecer es por eso que el hecho de que yo esté de viaje no quiere decir que los voy a dejar de mantener informados de todo lo que pase con sus artistas favoritos y es por eso que esta vez voy a hacer una excepción y si les voy a pedir que me sigan en el Instagram del canal el cual es Savage News con una doble S al final el motivo es porque ya que no podré subir en estos días vídeos editados tengo que usar las herramientas que tengo a mi alcance y en este caso me refiero a las historias de Instagram y a las transmisiones en directo por acá en YouTube también así que voy a estar manteniendo los informados de todo lo que pase con sus artistas favoritos por medio de las historias dando notas más puntuales más exactas sin edición de vídeo pero aquí se va a hacer lo que realmente importa que es mantenerlos informados a ustedes de igual manera voy a usar las transmisiones en directo de YouTube y haré lo que tenga que hacer para que todos ustedes tengan las noticias en el momento que deben tenerlas con calidad y con información exacta, precisa y concreta sin clickbait y sin spam de igual manera estoy pensando hacer un vídeo o una especie de vlog de mi viaje pero quiero que ustedes me digan en la caja de comentarios si así desean que lo haga y yo lo haré señores de momento eso es todo por hoy quiero darles muchas gracias por el apoyo será hasta la próxima y saludos